Cada año hay una propuesta diferente, cada año hay un hilo conductor donde cada propuesta tiene elementos diferentes. Ha sido un proceso duro, aprender los pasos, manejar la silla para un baile, pero se ha hecho todo con amor, con tal de que la gente disfrute. Varios se esforzaron mucho para salir de sus comunidades, ya que en nuestras comunidades no hay carreteras, entonces siempre nos toca caminar harto. Desde chiquitos soñábamos en participar al carnaval. Cada domingo, un viernes, un miércoles ensayamos con todo el entusiasmo y con toda la alegría que nos nace de nuestro corazón. Trabajan las cuñadas, hermanos, es una obra más que todo familiar. Han sido unos días muy duros de trabajo, como ustedes saben el carnaval es eso, pero uno se mete en este contexto y eso es el gusto que tenemos. Sacrificamos muchas cosas para presentar nuestra obra, todo lo debemos a nuestro carnaval y le aportamos todo. A la logística, unas felicitaciones para ellos también, pues porque de verdad, ha sido un sitio que de verdad nos merecemos como artesanos. La motivación es simplemente el trabajo, el trabajo es el mejor resultado. Darle a ese público todo lo que se merece de la cultura nariñense. Lo más gratificante para uno son los aplausos. A gozar el carnaval, a gozar el carnaval, que vengan de todas partes a gozar el carnaval.